¿Qué tal? ¿Cómo están? En la cápsula anterior tuvimos oportunidad de hablar acerca de la libertad de expresión. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con estas libertades que tenemos o que pensamos que tenemos. Desde septiembre de este año, Oaxaca se convirtió en la segunda entidad de la República Mexicana en aceptar la legalización del aborto. Muchos grupos a favor, muchos grupos en contra, pero finalmente cada quien tiene sus razones y cada quien tiene sus propias conjeturas. La plática de hoy es simplemente para darte algunos puntos y que tú puedas reflexionar acerca de si estás o no de acuerdo, no se trata de una postura parcial, simplemente se trata de algunos argumentos que quiero que les ayuden a pensar y a reflexionar acerca de este tema. El aborto como tal, y según los grupos que defienden esta práctica, tiene que ver con el derecho de las mujeres a poder usar su cuerpo como ellas quieran. Sin embargo, no han tomado en cuenta que a partir de la concepción, el producto que se encuentra dentro del cuerpo de la mujer, tiene su propia carga molecular. Esto quiere decir que no es parte del cuerpo de la mujer, no es su hígado, no es su páncreas, no es un pulmón. Es algo que se forma dentro de ella, sin embargo, es un producto diferente. Otro punto que defienden aquellos que están a favor de esta práctica es Las mujeres que van a practicarse un aborto no van felices, van con miedo, van con sufrimiento, van con una carga emocional muy fuerte. Y esto se debe únicamente a que están totalmente conscientes que lo que van a hacer no es una práctica correcta. De lo contrario, lo harían con la mayor felicidad del mundo, con tranquilidad, y pues con todos sus sentidos puestos en que van a hacer algo excesivamente normal. Otro punto que defienden es El aborto existe, entonces vamos a legalizarlo. Ok, también existe el narcotráfico, también existen las violaciones, también existe la violencia intrafamiliar, entonces ¿de qué se trata? ¿Vamos a legalizarlos porque existen? Otro punto, las mujeres pueden tener acceso a hospitales y no practicarlo en situaciones de poca higiene, en lugares que no son aptos para este tipo de prácticas. Hoy el aborto sigue siendo una práctica que tiene que hacerse en hospitales del sector privado. No es un problema de salud pública, luego entonces no va a ser gratuito ni va a ser para toda la gente. Seguiremos como hasta ahora, que la gente con posibilidades va a acudir a hospitales especializados y la gente que hoy no cuenta con el dinero, por supuesto que va a seguir acudiendo a estas clínicas clandestinas, a estos lugares insalubres y van a correr exactamente el mismo peligro. Finalmente, quiero decirles que por supuesto que hay posturas donde nosotros debemos o queremos estar de acuerdo, en caso de violaciones, cuando hay malformaciones o bien cuando se pone en riesgo la vida de la madre. Sin embargo, esto no es una solución, el aborto no es un método de planificación familiar. El verdadero método de planificación familiar es la educación, es enseñar a nuestros hijos cómo prevenir embarazos no deseados, cómo usar métodos anticonceptivos y cómo controlar y ser conscientes de su sexualidad. Te dejo esta información para que tú reflexiones y nos oímos en la próxima.